Hola mi gente bonita, soy Ophelia de Tu Ritmo, Tu Música y como pueden observar aquí van llegando el grupo de los Carmi. Hola, buenas noches, soy Ophelia de Tu Ritmo, Tu Música, tenemos por ti con unos minutos. ¿Cómo se siente de estar aquí en San Francisco? No, muy contento, pensé que iba a ser un poco más de frío, pero no, está suave, está suave. Está leve, pero es la perfección para el ambiente. No, pues es que necesitamos calorcito para que toda esta gente se ponga a bailar al rato con la cumbia costeña, playera de los Carmi. Perfecto, ¿de cuánto se compone su grupo que viene con usted? Somos nueve elementos, traemos dos saxofones, traemos timbales, traemos pompas, cuidas, traemos guitarras, bajos, teclaves. Perfecto, ¿de todas las edades, de todo un poco? Bueno, pues yo como iniciador, pues soy el fundador y traigo ahí todos los fundadores conmigo y los demás son chavos, jóvenes. Perfecto, un gusto que esté aquí con nosotros en San Francisco. No, pues me siento muy contento de haber estado con usted y sabemos que pasa rato se va a poner chido el baile. Así es, nosotros somos Tu Ritmo, Tu Música, el show va movido de la radio. Muchas gracias, saludos a todos ustedes, amigos y Dios me lo bendiga, gracias. Un placer. Así que yo quiero escuchar la bulla para los Carmi. ¡Al fin, buen día! Sí, 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 sí. Eres unictivo de tu sabor. Invade tus sentidos. ¡Ay, buen día! ¡Ay, buen día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!